Acres de Amor Y predicaciones que fortalecerán Tu comunión con Dios Ahora los dejamos con nuestros pastores Omar y Raquel Martínez Clame al Señor Por fortaleza Que usted siempre esté fuerte y vigoroso Para resistir cualquier ataque del enemigo Usted tiene que estar fuerte Como un hijo de Dios, como un roble Como olivo verde en la casa del Señor Mira Jani El apóstol Pablo En su carta a la iglesia de Éfeso Allá al final Nos habla al principio del cielo Lugares celestiales Y tantas cosas Pero en el último capítulo De su única carta que le envía A la iglesia de Éfeso, capítulo 6 Él nos habla de que nos fortalezcamos Aleluya Dice por lo demás hijitos míos El verso 10, capítulo 6 Por lo demás hijitos míos Fortaleceos en quién En lo que dice el presidente En lo que dice la ciencia En lo que dice el pastor Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Aleluya Su fuerza y su poder de usted Vienen de Jesús Gracias Señor Usemos ese poder Esa fuerza Para desechar todo ataque del enemigo Y seguir caminando Mire De los millones de células Que usted tiene en su cuerpo Ninguna se quiere morir Y tampoco nosotros Nos queremos morir Hasta que Dios diga Así es que fortalezcase Esta mañana en el Señor Y dele la gloria a Dios Porque Dios dice Fortalezcase en Cristo Gracias Señor En el poder de su fuerza Amén Oh gracias Señor Gracias Señor Gracias, gracias Gloria a Dios Bien Dani Esta mañana tenemos a Una de las hijas De nuestra hermana nena leal Para todos ustedes La hermana nena leal Fue una de las pioneras Sigue cantando Fue una de las pioneras En la música femenil Femenina Y nos bendijo a muchos Estábamos en la radio Tú y yo por un tiempo Como locutores Y cada rato nos pedían los cantos Y ahí poníamos la música Pero esa música hermano No se ha quedado ahí Como decía el hermano Quintero El hermano Max Ha trascendido Ha pasado a los hijos Y vienen los nietos Y vienen las nuevas generaciones Y siguen alabando a Dios Porque alguien comenzó Eso continúa Denle la gloria a Dios Esta mañana Gloria al Señor Gloria a Dios Y hoy tenemos A nuestra hermana Con nosotros Verónica Verónica Le vamos a pedir Que pase Y que nos bendiga Con la música Y con lo que Dios Ponga en su corazón ¿Cuánto le den la bienvenida Esta mañana? Denle la bienvenida Esta mañana Gracias Señor Gloria a Dios Gracias Señor En su corazón En esta mañana Hermanos Cada canto va dirigido a Dios No va dirigido a nadie Así es que Verónica le va a cantar al Señor Pero usted y Dios Nos vamos a gozar Con los cantos Con la alabanza Y quizás Algunos pensamientos Que Dios haga puesto En su corazón En su corazón Los comparta con nosotros Así es que Adoremos al Señor Juntos con Verónica Bienvenida Dios te bendiga Denle el aplauso fuerte Fuerte al Señor En esta mañana Él merece la honra Él merece la gloria Dice en su palabra Que debemos de alabarle En gran Que él es digno de ser En poquita manera Dice En gran manera Alabado Y cuando estamos En la casa de Dios A eso venimos Amén Alabar y a glorificar Su nombre Por lo bueno Que ha sido con nosotros Porque independientemente De cómo nos pudo haber ido En la semana Estamos aquí Alabando y glorificando Su nombre Respirando Las bendiciones de Dios ¿Cuántos dicen Amén conmigo? Denle el aplauso fuerte Fuerte a él Y puede tomar su lugar Hermano, hermana Es una bendición Para mí Estar acá con ustedes Para mi esposo Gracias a la persona Que Dios El ministerio Que Dios usó Para poder estar acá Con ustedes Que es hermano Manuel Salvador Y gracias a A su linda esposa Y me da mucho gusto Ver a mis amigas Quintero Y bueno Reciban un saludo De parte de toda La familia Leal De parte de mi mamá ¿Se acuerdan de algo Que dice Un día orando? Un día orando Le dije a mi Señor ¿Se lo sabe? Tú el alfa Y yo el barro Soy Model a mí A tu parecer A tu parecer Haz como Hazme Uy chicas del coro Tururú Tururú Denle el aplauso fuerte El Señor Esa es mi mami Sé que hace poco Estuvo por acá No hace más Un año y medio Dos años Estuvo por acá Con mi papá Mi papá El 10 de julio Pasó a estar A la presencia Del Señor Mi papá Se nos fue De un paro cardíaco El 10 de julio Del 2020 Entonces Desde entonces Nuestras vidas Cambiaron por completo Y hemos estado Aplicando la palabra De Dios En cuanto a lo que Comentaba el pastor Que nos dejó Encargado El apóstol Pablo Y es el de Fortalecernos En el Señor Fortalecernos Los unos a los otros Porque después de todo Lo único que nos tiene De pie Es el Señor ¿Cuántos dicen Amén conmigo? Él es Él es el que nos tiene De pie Y en esta mañana Dios ha puesto Una palabra muy linda En mi corazón Para compartir con ustedes Pero vamos a cantar ¿Qué le parece Si le decimos al Señor Te necesitamos Todos los días De mi vida Señor Te necesito Ayúdame a caminar En ti Todos los días De mi vida Levante su mano Derecha al cielo Y dígale Señor De día en día Quiero caminar contigo Venga lo que venga Pase lo que pase Quiero caminar En ti Y para ti Denle el aplauso fuerte A él Y vamos a cantar Un día A la vez Amén ¿Lo canta conmigo? Porque todo lo que respire Todo lo que respire Pues alábele Para que no se me oje Vamos a cantar Necesitará Necesitará Me encuentro, señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Vamos iglesia Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana Mañana quizás No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Aleluya Dependemos de ti Dios ¿A quién podemos ir Que nos dé palabra De vida eterna Si no es solamente A Él? Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Todo Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Levante su mano al cielo Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana Mañana quizás No vendrá Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Y eso es lo que hay que cantar Eso es lo que hay que recordarnos A nosotros mismos Diariamente Por eso es importante Que la palabra del Señor Esté grabada En la tabla De nuestro corazón Por eso es importante Escudriñar la palabra Todos los días De nuestra vida Porque tendemos a arrimarnos A la iglesia Nomás cuando ocupamos Un mandado Tendemos a arrimarnos A la iglesia Nomás cuando se nos atora El guarache Nomás cuando A ver déjame voy Ahí con el más espiritual Para que me ore por mí Me puche y me tumbe Y a ver si me compongo Bueno fuera que se compusiera Por unos puchones Pero pues no Así no funciona Tenemos que buscar De Dios nosotros Tenemos que llenarnos De Él nosotros ¿Sabe por qué? Porque va a venir El día de la lucha Va a venir el día De la prueba Va a venir el día De la ansiedad Va a llegar el día De la soledad Va a llegar el día De la confusión Va a llegar el día Donde el enemigo Te va a querer atacar Y decir pues ¿Dónde estaba Dios Cuando pasó eso? A ver Pues no que muy aleluya Aló Alguien me va siguiendo Pues que con eso que Péleme aunque sea los ojos Porque no los miro bien Así yo sé que no puedes Ir preaching No si está bien Pero pues para saber Que me está haciendo esquina Nomás Dígame en por lo menos No ya para qué No dígalo cuando se ocupa Para que me haga esquina Amén La realidad es que nosotros Tenemos que llenarnos de Dios Porque llega el día malo Llega el día difícil La palabra de Dios Dice claramente En el mundo En el mundo tendrán pori En el mundo habrá Un jardín de rosas ¿Eh? ¿Qué hubo le? En el mundo tendrán aflicción O sea que si va a venir No se frustre Ni se anguste Ni se asuste Por eso tenemos que llenarnos De la palabra de Dios Para que en el día malo Podamos resistirlo Podamos decir Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Juntamente con Cristo Estoy crucificado Decir toda esa palabra Es lo que te fortalece A mí me cambió la vida Desde el 10 de julio Ayer hicieron nueve meses Donde todos los días Lloró a mi padre Porque no era ningún secreto Que yo hubiera ser consentido Y él era el mío Papá me decía Mi hija Ya se me está acabando el perfume Ahí voy por otro Nomás tenía que decir eso Amá me puede decir Mi hija Me falta perfume Vaya usted y cómplenlo Qué feita yo, ¿verdad? Pero esa era la relación Entre mi padre y yo Entonces sí han llegado Días difíciles Y le voy a decir que Dos cosas son las que nos han ayudado Como familia Número uno El Espíritu Santo Que es el que nos consuela El Espíritu Santo Que no nos deja Y lo segundo hermanos Y lo digo porque lo he vivido Es la oración De todo el pueblo de Dios El respaldo del pueblo de Dios Las oraciones Que son las que nos han ayudado A seguir adelante Porque esto Es hasta que el Señor diga Como dijo el pastor No hasta que digamos nosotros Yo por mí me voy mañana Pero es hasta que Él diga Y para poder resistir Tenemos que llenarnos de Él Tenemos que permanecer en Él Esto no se trata De quién empieza Porque para empezar Todos empiezan Cuando se les atura el huarache ¿Sí o no? Cuando hay problemas Pues vamos a la iglesia Esa grandota que está en la carretera Porque dicen que ahí Ahí oran bastante Por a ver si se compone mi viejo Pues así lo agarraste Es comadre Así lo agarraste No te compones ni tú Y quieres componer a otros Aló Hay que buscar a Dios Hay que llenarnos de Dios Hay que apasionarnos de Dios Hay que vivir para Él Hay que entregarle nuestra voluntad Porque entregarle tu vida Pues a todos nos conviene Porque nadie se quiere el infierno Pero entregarle su voluntad Mire esa es otra cosa Completamente diferente Hay que entregarle la voluntad Al Señor Y decirle Haz tú a tu manera Mi mamá canta un canto muy lindo Que se llama El alfarero ¿Lo quiere cantar conmigo En esta mañana? Se lo cantamos al Señor Y le decimos Tú eres el alfarero Por excelencia Y nuestras vidas Están en tus manos Señor Porque si es cierto Hermano, hermana Hay una realidad muy difícil Que se está viviendo allá afuera Pero esa realidad Está gobernada Por la verdad Que es Cristo Jesús Y de esa En esa verdad Caminamos En esa verdad Vivimos De esa verdad Dependemos Y el pueblo de Dios dice Aleluya Vamos a cantar Todos juntos Un día orando Le dije a mi Señor Tú el alfarero Y yo el barro soy Modela mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Hazle un nuevo ser Me dijo No me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar ¿Difícil? Sí ¿Imposible? No Porque todo lo podemos En Cristo Que es nuestra fortaleza Él es el que te fortalece Iglesia Aleluya Me dijo No me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar A ver, ayúdenme Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Sí Señor, sí Señor Y es que la vida en Cristo Es un constante aprendizaje Hermano, hermano Nadie de los que estamos De los que estamos aquí presentes En este día Aunque tengamos cinco años En el Evangelio O tengamos cincuenta En el Evangelio Ninguno de los que estamos aquí Podemos decir que ya llegamos Al lugar donde queríamos llegar Es un constante aprendizaje Todos los días Tenemos que estar aprendiendo De nuestro Señor Es por eso que es De suma, de suma importancia Escudriñar la palabra de Dios Leer la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Hermanos Una Es poder Dos Es vida Entonces Lo que necesites Lo vas a encontrar En la palabra de Dios Sea fortaleza Ánimo Esperanza Paz Seguridad Sea lo que sea Lo encuentras En la palabra de Dios Si usted está batallando Está sufriendo Anda confundido Anda amargado Anda triste Anda así porque quiere Dice Dicen los gringos It's your choice It's really up to us It's up to you Depende de nosotros Yo digo que Lo que hace la diferencia Entre un aleluya Y otro aleluya Es cuanto de Cristo Hay en nosotros Cuanto de Él Hay en nosotros Que tan apasionados Estamos de Él Usted llega a la iglesia Solito O lo viene en puchi puchi Si hay diferencia ¿Verdad que sí? No sé si se han fijado Últimamente Se está usando mucho Eso de usar camisetas Que dicen un montón de cosas El otro día Me saqué de onda Con una que decía Perdón que llegué tarde Es que no quería venir Imagínese Pues así mejor ni llegue Yo le digo a la gente Mire si va a venir a la iglesia Y no se va a componer Mejor no diga Que es aleluya Nomás diga pues Me estoy arrimando A ver si me compongo Un día de estos Porque debe de haber Un cambio en nuestras vidas Amén o no amén Estoy enamorada de un hombre ¿Cuántos están enamorados De Cristo? Levanta su mano al cielo Y dígale te quiero amar Cada día más y más Señor Jesús El anhelo de mi corazón Dígale El anhelo de mi corazón Es amarte Y conocerte Todos los días de mi vida Denle aplauso fuerte a Él Aleluya Si Señor Escucha como dice Después de tantos años Llegué a una conclusión No es el que me habían dado El verdadero amor El amor verdadero Ayer lo conocí Aunque no fue el primero Hoy lo quiero más que a mí Después de tantos años Mirando sin mirar Me estaba haciendo daño Amando sin amar Hasta que me di cuenta De mi equivocación Vino amor tan cerca Y yo tan lejos De su amor Estoy enamorada de un hombre Dime que no esté más Estoy enamorada de un hombre Que es una divina Estoy enamorada de un hombre Que me abraza con su luz Si yo me enamoré de este hombre ¿Por qué no te enamorás tú? También te amo a ti Y su nombre es Jesús Gloria, gloria y más gloria Al Hijo del Dios viviente Aleluya Amor de mis dos manos Y de mi corazón Amor de mis hermanos Que le aman como yo Amor que me da calma Amor que me da calma Amor de mi canción Amor que está en mi alma Cada día y por su amor Estoy enamorada de un hombre Dime que a los demás Estoy enamorada de un hombre Que es una divinidad Estoy enamorada de un hombre Que me abraza con su luz Si yo me enamoré de este hombre ¿Por qué no te enamoras tú? También te ama a ti Y su nombre es Jesús También te ama a ti Y su nombre es Jesús Nombre sobre todo nombre No hay otro nombre Como el nombre de nuestro Señor Jesucristo Búsquenle por donde le busque Va a llevar pura Ahora sí que como decimos Del otro lado del charco Va a llevar pura decepción Pura decepción Porque el único que es fiel Y fiel para siempre Es el Hijo del Dios viviente Amén Me pidieron un canto Ahorita que estábamos entrando A la congre Que ya tengo rato de no cantar Viene con un estilo Un poquito diferente ¿Me da chance? ¿Me da chance de cantar Algo un poquito diferente? Tengo palanques aquí Con los pastores Entonces Entre Nuevo León y Tamaulipas Ya la hicimos Este Es un poquito diferente Se llama Tengo Nueva Vida ¿Quién me lo pidió? Ahí está la hermana ¿Ve? Ahí está Bueno Para que no se vaya hablando mal Vamos a Vamos a complacerla con este ¿Cuántos tienen vida nueva Y vida diferente En Cristo Jesús? Amén Denle el aplauso fuerte a Él Y vamos a escuchar Como dice este canto Ay para que se me acaben De despertar Los que llegaron dormidos Se van a decir Aleluya Y gloria a Dios Ánimo Caminando sola Y triste por la vida Era una mentira Lo que yo vivía Las cosas del mundo No satisfacían La ansiedad terrible De mi corazón Y lloré bastante Por mi suerte un día Ante el Dios eterno Compasión pedía Señor yo te ruego Entres a mi vida Y serás el dueño De mi corazón Tengo nueva vida Ya no es la misma Que antes yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine a Dios A la luz del día Tengo nueva vida Ya no es la misma Que antes yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine a Dios De rodillas Cambio las tinieblas A la luz del día Cuando descaminan en su luz No se mienten No se mienten No se mienten Tropezando A la luz del día A la luz del día Tengo nueva vida Ya no es la misma Que antes yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine a Dios De rodillas Cambio las tinieblas A la luz del día Tengo nueva vida Ya no es la misma Que antes yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine a Dios De rodillas Cambio las tinieblas A la luz del día Eso es lo que hace Cristo Lo transforma Absolutamente todo Pero hay que Permanecer en Él Algo que me sorprende Mucho de todo Lo que Jesús Le dice a la gente Que anda con Él En el capítulo 15 Del Evangelio Según San Juan Algo que me sorprende Mucho en ese capítulo Es que Jesús Repite la misma palabra Muchas veces Y eso es lo que necesitamos Que nos ayude Porque según Jesús Y al Al asombro De los que andaban con Él Jesús sabía Perfectamente bien Que le quedaba poco tiempo Y estaba apurado Cuando uno sabe Que el tiempo es corto Que ya tienes que Moverte de un lugar a otro Que ya tienes que terminar Con lo que estás haciendo Andas en Zumba La vuelta y vuelta ¿Cierto o no? Que no se me olvide esto Que no se me olvide el otro Que las llaves Y que esto Y que el teléfono Que el cargador Que la botella de agua ¿Sí o no? Pues Jesús sabía Que se le estaba acabando El tiempo Y le insiste mucho A los que andaban con Él En el capítulo 15 Y les dice Permanezcan 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 Y luego te dice ¿Cómo? Permanezcan en mí Así como yo He permanecido en mi Padre Permanezcan En mis mandamientos En los mandamientos Permanezcan en la palabra Pero lo que me sorprende Muchísimo es que Desde que empieza Con el versículo El capítulo 15 Desde que empieza Empieza no dando No hablando De los beneficios Del permanecer en Él Lo primero que hace Es anunciarte Las consecuencias De no permanecer con Él Diga Ouch Por lo menos Dice un dicho De allá del rancho Donde yo soy Que está por allá Por los Ramones Nuevo León Sobre aviso ¿Qué hubo? ¿Cómo? ¿Sobre aviso? Ándele Entréle Atórele Decimos allá ¿Sí o no? Y se ríen las hermanas Estas están recién Llegar al rancho Literalmente hermana Las garritas Son para despistar A la migra Nomás Voy a hacer lo que Manuel Voy a traer la bandera Aquí como si no se me notara De dónde soy No vale la frente Jesús insiste Insiste y insiste Y te dice Las consecuencias Son devastadoras Pero los beneficios Son eternos Los beneficios Son eternos Los beneficios Son eternos Iglesia Hermano, hermana Hay que permanecer En el Señor Yo no entiendo Cómo la gente Que tiene problemas Que están embroncados Entre más broncas tienen Menos se arriman A la iglesia tú ¿Cierto o no cierto? Es cuando más Se debe de arrimar Oiga Porque si sus broncas No se le arreglan aquí Ya no se arreglaron En ninguna parte Dijo la cubanita I'm sorry for you Do you or not do? ¿Cierto o no cierto? Es aquí Aquí donde le envía Bendición y vida eterna Aquí Y aunque estamos viviendo Tiempos donde no Cualquiera permanece Aunque estamos viviendo Tiempos donde la familia Reyes o la familia Rodríguez Sabrán Dios Donde están Pero sabes que Señor Ten en cuenta Que mi casa y yo Si estamos aquí Mi casa y yo Si te vamos a servir Mi casa y yo Te tenemos a ti En primer lugar Vengan luchas O vengan pruebas Esté desanimado O esté confundido Le conviene estar En la casa de Dios En la casa de Dios Siempre las vas a llevar De ganar Te va como en feria Cuando te quedas Allá afuera Llegas más peor Dijo otro Y es que la palabra Habla de que hay gente Que lo agarra Como costumbre Se hace costumbre No venir a la casa De Dios Y hay cosas Que solamente suceden En la casa de Dios En el altar de Dios Que no te puedes perder Por eso Jesús Insiste y dice Permanece 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 Piensa en lo eterno Piensa en las consecuencias Eternas Piensa que Él está Con nosotros Algo que me sorprende Muchísimo hermano Hermana Es el hecho De que Jesús dice Es que a los dos Les van a venir Momentos difíciles A los que no Y a los que sí Dice que van a ser Cortados Pero Pero los que aguantan El corte Diga conmigo Los que aguantamos El corte No, no Dígalo fuerte Como que You mean it Los que aguantamos El corte Debemos llevar Fruto Y mucho fruto Los que aguantamos El corte Porque los que no Diría mi mamá Van a saltar Como palomitas De popcorn Si o no Pero los que aguantamos El corte Como dicen los de Chihuahua Van a llevar fruto Y mucho fruto Y mucho fruto Estamos en esos días Ya estamos en esos días Donde el amor de muchos Se va a enfriar Donde a lo bueno Le dicen malo Y a lo malo Le dicen bueno Si, si Ya estamos No ande diciendo Allá viene No, no Ya llegaron Porque por si no lo sabía Como iglesia Como hijos de Dios Espiritualmente hablando Estamos bajo ataque Yo no sé si usted Lo puede sentir Yo sí siento My faith Has been under attack For a while Y me aventé Con mi inglesazo Que hubo Yo siento que mi fe Ha estado bajo ataque Por algún tiempo ya Y el único que me ha ayudado A permanecer Y a sostenerme Es Él A través de su preciosa Divina Y poderosa palabra Llénese de Él Llénese de su presencia Llénese de su palabra Esto es para usted Y para mí No es para los de afuera Según la Biblia Los de afuera Están muertos En sus delitos Y pecados Aló ¿Qué quiere que le entienda? Si muy apenas le entiende Usted quiere que le entienda A los de afuera Agárrelo para usted Tómelo para usted La palabra de Dios Es para nosotros Para los hijos de Dios Hubiese yo desmayado Si no creyere Que veré la bondad De Jehová En tierra de los vivientes Aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré Mal alguno Porque Él está conmigo Créalo Vívalo Hay un canto Muy pero muy Iba a decir viejito Pero no Porque si el canto Está viejito Pues entonces ¿Dónde quedo yo? Oiga No, 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 no Clásico Es de la época De allá de Manuel Más o menos De Salvador Es de su época Yo tenía 15 años Cuando grabé este canto Hermanos Tengo 40 y ¿Qué hubo le? 40 y pico Y el pico está chiquito Ya estoy en esa edad Donde ya se me olvidan Si son 44, 45, 46 Ya uno de esos Pero es un canto muy lindo Que grabé hace muchos años De hecho la música Pues se oye un poquito Este Clásica Ay Iba a decir antigua Pero tampoco Clásica Se llama en su nombre Venceré Y quiero Dedicárselo a todos ustedes En esta mañana Recuerde que somos Más que vencedores A través de Cristo Jesús Aunque a mí vengan Miles de penas Aunque a mí vengan Muchas tempestades Aunque un ejército A mi alrededor Levante guerra Aunque la tierra No dé su fruto Y aun cuando el cielo Ya no dé la lluvia Yo viviré confiada Porque Dios siempre estará Conmigo Conmigo No, no Su gracia no Me dejará No, no De su amor ¿De su amor ¿Quién Me apartará? Mi Dios Está conmigo Y a nada Le temeré Mi Dios Está conmigo Y en su nombre Venceré Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Iglesia Hay uno que está Sentado a la diestra Del Padre Intercediendo por ti Cántalo conmigo Aunque la tierra No dé su fruto Y aun cuando el cielo Ya no dé la lluvia Yo viviré confiada Porque Dios siempre estará Conmigo ¿Qué se oye? No Su gracia Su gracia No Me dejará No De su amor ¿Quién Me apartará? Si paso por las aguas El Señor me ayudará Si paso por el fuego El fuego No me quemará Una vez más Todos juntos No No Su gracia No Me dejará No De su amor De su amor Mi Dios está conmigo Y a nada le temeré Mi Dios está conmigo Y en su nombre venceré Se Pueden tomar sus lugares Hermanos Una cosa es cantarlo Otra cosa es vivirlo Sabe que cuando mi papá se nos fue Que fue un choque Porque Papá estaba En buenas condiciones Por decirlo de alguna manera En cuanto a salud Aunque sufría de diabetes y de alta presión Y ya había tenido Unos ataques anteriormente Pero este fue el masivo Y alabo a Dios Porque me permitió estar en casa ese día Yo usualmente Estoy fuera los fines de semana Y Dios permitió que estuviéramos ahí Porque como lo dijo Una gran amiga mía De Monterrey no volvió La hermana Anita Sánchez Me dijo hija Vamos a empezar a pedirle a Dios Que cuando nos lleve Lo haga desde nuestra casa O cerca de casa Porque con eso de que viajamos tanto hija El día que el Señor diga hasta aquí Por lo menos estar cerca de casa Para no dejar tanto problema A los que se quedan Y yo empecé a pedirle a Dios eso Fíjese Y Dios me lo concedió Porque Dice el Señor Que si permaneces en Él Puedes pedir todo lo que quieras al Padre Y Él te lo concede De acuerdo a su perfecta Santa Y buena voluntad Permanecer en Él No es fácil hermanos Por eso hay que llenarnos de su palabra Yo le animo en esta mañana Yo le animo Yo le Le aconsejo de todo corazón Que no se aparte Ni a diestra Ni a siniestra Que por más cansado Que se sienta emocionalmente Físicamente Espiritualmente Porque por todo se cansa uno Oiga Si o no Hay gente que dice Ay pues Es que yo ya últimamente Siento que ya no siento Si Dale un pellizcón A ver si uno siente algo Hello Permanecer en Él Es cuando más lo debemos de buscar Es cuando más debemos de buscar Su rostro Su guianza Su palabra Porque su palabra Es luz a nuestro camino Ahí lo dice claramente Claramente Hay un canto del disco nuevo Que se llama Princesas Olvidadas Es un Déjenme leer Digo rápidamente El disco de Princesas Olvidadas Hermanos Es un disco Que nació en el corazón de Dios Y luego me lo pasó a mí Pero son Son doce cantos De doce mujeres Olvidadas de la Biblia Estas no son las mujeres famosas Yo no estoy cantando de Esther Estoy cantando de Basti No estoy cantando de Raquel Estoy cantando de Lea No estoy cantando de Abigail Estoy cantando de Betsabet O sea estoy rescatando las historias No estoy cantando de Ruti Estoy cantando de la De la mejor Suegra del mundo Porque aunque usted no lo crea La suegra perfecta sí existió Se llamó Noemí Que la suya No lo sea Es bronca suya Pero Pero sí existió La Mimi Y Dios puso en mi corazón Identificarme con estas mujeres Y bueno Se hizo disco Después se hizo un libro Por cierto Que Dios me ha estado abriendo Muchas puertas Con este libro De Princesas Olvidadas Y se lo quiero regalar A la pastora en esta mañana Princesas Olvidadas Este es para usted Ojalá que le guste hermana Dios me lo bendiga Gracias hermano A rato se lo A rato le pongo La poderosa firma Entracalada que tengo por ahí Y entonces la ponemos Este Eh Y este canto Que quiero cantarles Habla de la historia Precisamente de Noemí Y se lo quiero dedicar A toda la iglesia En esta mañana Es un canto muy lindo Que habla acerca de De superar los momentos difíciles Y por más amargura Que haya en nuestro corazón Hay un Dios Que tiene el poder De transformar nuestro lamento En baile Y nuestra tristeza En gozo ¿Cuántos dicen amén? Denle el aplauso fuerte a Él Aleluya Fuerte, fuerte Que se oiga Te alabamos Señor Dios es fiel ¿Cuántos dicen Dios es fiel? Él es fiel hermano, hermana Él es fiel Créalo Noemí Dulce amargura Que me quedó De todo lo vivido Que me quedó Fue como un sueño interrumpido Todo cambió Perdí a mi familia Y mis sueños Mi historia acabó Y llegaron los años Cargados de penas Hoy vuelvo a mi tierra Más no como dueña He cambiado de nombre No soy lo que era Mis mejores años Y todas mis fuerzas Quedaron atrás Moab Se llamaba el pasado De Noemí No sé cómo se llama el tuyo Pero escuchen Nunca pensé Que en medio de angustia Y tragedia Surgiera La fe Aquella que en buenos momentos Un día Presté Hoy vuelve a mi Y me abraza He vuelto a creer Y vienen más años Con nuevas promesas Hoy he comprobado Que Dios no nos deja Si quieres descanso Confía y no temas Pues tus mejores años Tus mejores años Están por llegar ¿Lo crees iglesia? Ponte de pie contigo Levanta tus manos al cielo Y di yo lo creo Yo lo recibo Yo lo declaro Yo lo canto Aleluya Y vienen más años Y vienen más años Con nuevas promesas Hoy he comprobado Que Dios no nos deja Si quieres descanso Confía y no temas Pues tus mejores años Pues tus mejores años Tus mejores años ¿Lo recibes iglesia? Están por llegar Si Señor Si Señor Yo lo creo con todo mi corazón Así como están puestos de pie Vamos a cantar este último canto Que se llama No tengo miedo a seguir Vamos a declararlo juntos En esta noche Y a decirle al Señor Señor Si tú por nosotros ¿Quién contra nosotros? Si tú por mí Nada ni nadie En contra de mí Señor Tú y yo somos mayoría Tú y yo somos mayoría Dios Aleluya A ver ayúdenme todos Sí Señor Dices 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 Como yo Yo podré Seguir Este camino Donde tantas cosas Se me piden a mí Hoy 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 te quiero decir Que esa fuerza No vendrá de ti Bajará del cielo Un poder supremo Que te hará decir No tengo miedo No tengo miedo Seguir Jesús Ha prometido Conmigo Y Las cosas Que antes No podía Yo vencer Las enfrento Y las venzo Porque estoy En él No tengo miedo No tengo miedo Seguir Jesús Ha prometido Conmigo Contribuir Las cosas Que antes No podía Yo vencer Las enfrento Y las venzo Porque estoy En él Con él Todo Vencer Con él Con él Ahí Todo Vencer Y es que tú y yo No somos más que vencedores Por lo que hagamos O dejemos de hacer Somos más que vencedores Por lo que Cristo Ya hizo por nosotros En la cruz del Calvario Y la iglesia dice Sí señor Reciba su victoria En este día Jesús Jesús marcó el camino Cumplió todas las cosas Y triunfante Es él Hoy Hoy quiere darte A ti Esa misma virtud Recibe la por fe Tu vida Tu vida cambiará La fuerza Te dará Y también podrás Decir Vamos iglesia Todos No tengo miedo Seguir Jesús ha prometido Conmigo ir Las cosas Las cosas Que antes No podía Yo vencer Las enfrento Y las venzo Porque estoy En el No tengo miedo Seguir Jesús ha prometido Conmigo ir Las cosas Que antes No podía Yo vencer Las enfrento Y las venzo Porque estoy En él Con él Todo Venceré Con él Ahí Todo Venceré Sí señor Sí señor Sí señor Eso es lo que somos Iglesia Así puestos de pie Dejo el lugar Gracias señor Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.